¿Qué es Spiagro? Básicamente Spiagro viene haciendo un cambio de hace 3 años donde generamos todo un portafolio nuevo de soluciones para protección de cultivo principalmente. Venimos a traer una solución no solamente en producto porque eso con acuerdos se soluciona sino también un mensaje más de servicio donde tenemos una red de 25 ingenieros agrónomos a campo donde armamos protocolos de aplicación, armamos capacitación, armamos docencia donde entrenamos a la gente que utiliza los fitosanitarios para que lo hagan de la mejor manera posible y poder desenvolverlo en lo que es calidad de aplicación que es nuestro fuerte, los huachubantes. Como planta formuladora tenemos una tecnología que de hecho nuestros productos los estamos patentando en Estados Unidos pero independientemente de eso el productor necesita valor agregado, valor de servicio en el campo principalmente. Y nosotros ahí es donde tenemos todo un equipo montado donde hacemos calibraciones de máquina, calidad de agua, tarjeteos para dar una recomendación digamos seria como compañía y poder transmitir un mensaje es decir, con el manejo digamos adecuado de fitosanitarios se puede operar tranquilamente digamos. La Speed Protection es una idea que nació aproximadamente hace un año la primera acción fue reuniones comerciales, más que comerciales te diría técnicas donde reunimos en 10 reuniones técnicas sazonales estratégicamente armadas la presentación de nuestra alineación que es nuestro ayudante de alta tecnología donde tenemos entre 8 y 10 activos dentro del mismo producto para lograr una excelencia en aplicaciones. Antideriva, protección de la gota, regularidad del pH, secuestra cationes, o sea ir a todo lo que necesitas para proteger una gota, tanto para una aplicación como corresponde ¿no? Ya veníamos anteriormente presentando la compañía con nuestra línea de químicos nueva donde tenemos toda la línea de ruicidas para toda la gran problemática de malezas resistentes después, insecticidas y fungicidas, siempre acompañados durante esta línea de coagulantes teníamos técnicos que hablaban de problemáticas puntuales ponerle yuclorado, equinocloa, lo que fuere y siempre alguna enfermedad y alguna problemática de insectos donde ¿qué apuntamos con eso? Acompañé a nuestro productor de pecuario que gasta un dinero importante para que sea efectivo en la utilización de esos productos Córdoba creo que es una de las grandes perlas que tiene el país es una de las provincias que generalmente más factura es una cuestión que tiene mucha superficie realmente utilizable, agrícolamente hablando venimos creciendo bastante bien no es enorme ¿no? tenés toda la parte de producción de Santiago, Chaco, Formosa donde tenés algodones, girasoles, tenés maíz, soja con problemáticas diferentes pero venimos creciendo muy bien de la mano de tres o cuatro distribuidores importantes y después haciendo foco en lo que es Misiones en la parte, estamos en algunas hierbateras, en algunas productoras de té y estamos trabajando fuertemente en toda la parte de producción de pino si vos te vas a NOA, que se, tenés papa en la zona de Alberdi hoy tenés maní en la zona de Alberdi tenés caña, tenés soja, maíz tenés poroto en todo lo que es bien del norte producción de limón, tenés, lo dijiste vos tenés tabacales en la zona de Perico o sea, es un mundo apasionante y ahí venimos trabajando muy fuertemente pero son productos que medianamente cualquier productor de pecuaria cualquier técnico los conoce y los sabe utilizar pero vos te vas al tema de collovante aplicación, cuidado de gotas ya es un laburo técnico ¿no? y bueno, ahí es donde toda la parte los chicos que hacen desarrollo de mercado realmente hacen un trabajo hormiga y realmente es muy bueno el laburo que se hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!